Lavando la camioneta, anoche tipo siete y media de la noche, en tres malvivientes, me han venido a hacer, me han querido atacar y bueno, cuando me doy cuenta, he reaccionado, uno me tenía apuntando, he logrado agarrar la mano y levantarle el revólver hacia arriba, en eso cierro la puerta de la camioneta, me agacho un poco y el otro, que también los tres estaban armados, y el segundo, me pone la pistola acá arriba, yo no sé si un movimiento mío o un movimiento de él, cuando sale la bala, en vez de salir de frente, sale así y me pellica el cuero cabelludo y el cráneo, digamos. Nos encontramos en el pasaje Ortiz de Zárate, 1272, a mis espaldas, la casa de Enrique. Lamentablemente, tenemos que informar que un hecho más de inseguridad ha vivido un ciudadano en la provincia de Tucumán. Esto fue el día domingo, a las 19.30 horas, que se encontraba en la vereda de su hogar para lavar la camioneta. Tres malvivientes se acercaron con la intención de sacarle el vehículo y lamentablemente le pegaron dos tiros, uno en la cabeza, que le rozó la bala, y otro en la pierna. Cuando yo le gritaba a mi hijo que salga, que salga, cuando sale la perra, el otro dispara y bueno, me he pegado cada pierna y la bala la tengo alojada en el femur. Y ahí cuando la mito a la perra se arriba. ¿Hay hechos de inseguridad que suceden todos los días acá? ¿Es habitual? ¿Qué nos puede comentar al respecto de esto? Son de la zona. Son de acá de la zona, son de acá de la vuelta. Y bueno, los hechos de inseguridad suceden como en todos lados. Si me investigan a mí, me van a encontrar las patentes, los autos pagados, los impuestos de la casa al día, todo al día. No le debo un centavo a nadie. Y con esa plata mía, bueno, inventan la inseguridad. Así es lo que todos necesitamos. Es el anhelo de todos nosotros, la seguridad. He visto ahí recién que estaban promocionando que a partir de hoy estaban los nuevos permisos para transitar. ¿Y los delincuentes con qué transitan? ¿Qué permiso tienen? ¿Es nacional el permiso de ellos o es provincial el permiso de ellos? La policía sabe dónde están, sabe quiénes son, los conoce. Es cuestión de que se pongan las pilas y se pongan a hacer algo. Y bueno. ¿Y van por todo? Y sí, yo pienso que sí, porque tenían los tres armados. Si yo me movía para algún lado, por unos centímetros, capaz que me reventaban la cabeza. Y después, que bueno, estoy cubierto con la Virgen y con todo lo demás, que es lo que nos acompaña, que es lo único que nos acompaña en estos momentos, porque lo que es policía y todo lo demás, cero, cero. Gracias.